A una fiesta que fuimos a tocar, toda la emoción, todos a bailar Pero la maldita luz se fue, y nos echó todo a perder Cuando todo era diversión, que llegó de pronto el apagón Y la gente gritaba Todo lo que tú me dices cariño, todo lo que tú me digas Si me pones el bocado en la boquita, no me dejas que te cante con mi tanga O si acaso te hice con la arista, a mirar mi bonita mini palma Tiene que ser baila Tiene que ser baila, tiene que ser baila Tiene que ser baila, tiene que ser baila Con la sonora Con la sonora Dime que ser baila, tiene que ser baila, tiene que ser baila Ya te la sabes que guau, ya te la sabes que guau, ya te la sabes que guau Y ahora todos a baila, con la sonora tropical Una vez que fue a San Pancho, me encontré con un amigo Que desde el primer momento, me aventó este versito Y tanto me lo cantaba, y tanto lo repetía Que se me pegó el risito que cantaba noche y día Chilito Pequincuñao Chilito Pequincuñao Y ahora todo el mundo a bailar, con el Chilito Chilito Pequincuñao Este hermosillo sabora, la capital del sabor Sonora tropical, que es Altura Les traigo este ritmo, pirim, pim, pim, pom Lo bailan la raza, pirim, pim, pim, pom Todos en su casa, pirim, pim, pim, pom Todita la noche, pirim, pim, pim, pom Pirim, pim, pim, pom, pom Lo bailan bonito, pirim, pim, pim, pom Pirim, pim, pim, pom, pom Todos en su casa, pirim, pim, pim, pom Pirim, pim, pim, para un pompón Pirim, pim, 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 para un pompón ¡Uy! ¡Ándale Jimmy! ¡La sopa mejora! Te traigo este ritmo Pirim, pim, pim, pon Lo bailan la raza Pirim, pim, pim, pon Todos en su casa Pirim, pim, pim, pon Todita la noche Pirim, pim, pim, pon Pirim, pim, pim, para un pompón Lo bailan bonito Pirim, pim, pim, pon Pirim, pim, pim, para un pompón Todita la noche Pirim, pim, pim, pum No lo vas a hacer ¡Vale! ¡Vale! ¡Fui!